Muy buenas chicos, hoy os traigo las camisetas del mundial, los nuevos diseños para el mundial de Rusia, como os he dicho y bueno, os voy a enseñar todas las camisetas, cuáles me han gustado más, cuáles menos, ya sabéis que soy fanático de coleccionarlas ya habéis visto en anteriores vídeos a principio de temporada la de clubes y cuáles me he ido comprando durante la temporada las he ido subiendo a Twitter y bueno, os diré también cuáles me compraré de selecciones, ya tengo una en mi poder que os enseñaré la foto cuando lleguemos a dicha selección y bueno, vamos a empezar por orden, vamos a empezar por el grupo A tenemos ahí a Rusia, la anfitriona, como siempre, rojo para el color titular y la segunda equipación, blanca lo que pasa es que en esta equipación ha cambiado este año, han metido ahí un poco de diseños con cuadraditos y demás y bueno, parece un poco más llamativa, eran muy sosas, la roja muy sosa y parecía la blanca segunda también bastante sosas así que bueno, un acierto, pero no es de mis favoritas seguimos con Egipto, tenemos ahí a Mohamed Salah con la blanca, muy parecida al diseño de Alemania, ¿no? por hacer Adidas también, es bonita y bueno, tenemos la roja como secundaria, que bueno, esos cuadraditos que tienen así al fondo que parece que no son muchos, es ajedrez, no está nada mal, pero no me gusta demasiado, aunque no es fea, ¿eh? seguimos con Arabia Saudí, bueno, de las más sencillas seguramente, nada más que el color verde entero para la primera equipación blanca para la segunda, así que no hay mucho misterio y seguimos con Uruguay, la última del grupo A, como siempre también, azul para la primera y blanca para la segunda la segunda no me gusta mucho y la azul, como siempre, con ese sol ahí estampado en la camiseta no me gusta demasiado para comprármela, pero sí me parece una equipación bonita seguimos con el grupo B, donde ya encontramos ahí a España roja, como siempre, la primera equipación no me gusta demasiado la banda esta, de la bandera que la han puesto en el lateral de la camiseta no es fea la camiseta, pero eso no me ha gustado demasiado, aún así es la camiseta que me he pillado, o la estaré enseñando en pantalla, no me he pillado todavía dorsal ni nombre, porque en principio iba a pillar a Isco, pero cambié de a última hora, aún estoy indeciso, así que de momento se queda como está y me ha gustado bastante, aunque un poquito disgustado por la banda lateral que no me gusta demasiado y la segunda equipación, pues bueno, la blanca desde lejos parece así más elegante pero según la vas acercando ves esos tonos grises rayas grises, por así decirlo que no me gustan demasiado y parece bastante una equipación pijama entonces no me llama mucho la atención seguimos con Marruecos ahí tenemos, bueno, de las más básicas también, como hemos dicho con Arabia Saudí rojo para la primera equipación y blanca para la segunda no hay mucho misterio y la tercera sería Portugal vemos como siempre han elegido como de nuevo por una camiseta bastante básica roja en su primera y blanca en la segunda seguramente la roja sea la más bonita me gusta bastante y bueno, no creo que sea de mis favoritas para pillarlas así de primeras pero no descarto que pudiera caer una y bueno, la cuarta equipación de este grupo sería la de Irán no la he encontrado porque creo que todavía no se ha anunciado o si se ha anunciado no la he encontrado pero me parece que irán como siempre blanco y con algunos tonos verdes en algunos lados de las camisetas seguimos con el grupo C tenemos ahí Australia como siempre amarillo en la primera y verde en la segunda también es bastante básico aunque le han añadido en esa segunda equipación verde pues una tira una raya sin diagonal que a lo mejor le hace pues un poco más vistosa la camiseta seguimos con Francia tenemos ahí la primera equipación pues bueno como siempre no es azul marino es azul oscuro con las mangas más claritas bueno, no es de mis favoritas pero tampoco es fea y la segunda me pasa un poquito como la de España así blanca con esas rayitas grises parece un pijama el tejido también parece así como muy de terciopelo entonces no no me gusta demasiado ese tipo de camisetas Perú la tercera equipación vemos ahí Paolo Guerrero que al final se pierde el mundial una pena y bueno tenemos ahí la blanca con la raya roja parece como el rayo vallecano por así decirlo me gusta bastante es bonita pero aún me ha gustado más la roja entera con la raya blanca seguramente sea una de mis favoritas para comprarme porque me ha gustado demasiado esas tonalidades que tiene en la marca hombro en el escudo alrededor sobre la franja blanca dorado le hace un toque bastante bonito y bueno la cuarta en cuestión sería la de Dinamarca no he visto la segunda equipación pero si he encontrado ahí la primera que es la roja bueno ellos siguen como siempre no cambian mucho su diseño roja la camiseta y poco más bastante básica también Grupo D donde se encuentra la Argentina tenemos ahí la primera equipación súper bonita es una de mis favoritas para comprarme así que seguramente si no sea de una de las siguientes al final del mundial la tengo que tener sí o sí porque es que me encanta muchísimo soy del Madrid pero me la voy a pillar con Messi evidentemente es muy bonita y bueno qué mejor que pillársela con con el Leo Messi y bueno la segunda ahí tenemos la foto con Messi precisamente que no es la que más me ha gustado creo que es una equipación más tirando como la la típica camiseta de entrenamiento la verdad es que no me llama mucho la atención quizás a lo mejor por la tonalidad de la foto es viéndola a lo mejor con más luz ese negro así más llamativo pues puede que sea un poco más bonita pero así al principio no me gusta demasiado Croacia la Croacia de Modric bueno como siempre toda la historia que es suya toda la vida ha tenido el ajedrez por así por equipación por así decirlo vuelven con los cuadraditos más más grandes antes me parece que habían optado por tener muchísimos más cuadraditos más pequeñitos y bueno me parece un acierto no es de mis equipaciones que diga que me la voy a poner todos los días por la calle porque no no me gusta demasiado por así decirlo para vestir pero si es una de las que me gustaría tener en mi colección es bastante bonita para una colección así que seguramente si no me la pillo ahora en un futuro estaría en mi colección y bueno la segunda lo mismo tonalidades de azul más claro con oscuro así que bueno no es muy bonita pero bueno es sencilla seguimos ahí con Islandia bueno Islandia como siempre también una camiseta básica le han puesto esas tonalidades ahí a lo mejor de colores en la manga por así cambiar un poco y lo mismo en la segunda al revés el rojo predominante y en las mangas pues ese ese difuminado por decirlo así en las mangas nos vamos con Nigeria que es una de mis favoritas ahora os tengo que decir que esa equipación me pasa como la de Croacia no me la puedo mirar por la calle la verdad pero me gusta muchísimo es honor a una de las equipaciones no sé si era del del año 60 del 70 la que llevaron en esa época como están haciendo prácticamente todas las marcas este año pues camisetas retro de antiguos mundiales y demás y Nigeria pues se parece un poquito a la que llevaron en esa época ahora mismo no me acuerdo mucho pero como os estaba diciendo no sé si sería del 60 del 70 o del 80 en verdad pero me gusta muchísimo me gustaría tenerla en mi colección y esa seguramente va a estar y nada la segunda bastante básica tenemos a Obi Mikkel que ya no sabe ya no sé ni dónde está en dónde en qué equipo jugará pero bueno ahí tenemos la camiseta secundaria que es bastante básica y bueno nada más que añadir en el grupo ya llegamos a Brasil tenemos ahí también como siempre el amarillo en la primera y el azul en la segunda bastante básicas así que no son de mis favoritas nada más que añadir por esa parte tenemos ahí a Costa Rica otra también bastante básica con la roja y blanca como secundaria Serbia que es la secundaria pero no sé que no he encontrado la primera me imagino que será roja o azul no estoy muy seguro creo que las últimas veces que le he llegado a ver jugando llevaban roja pero no me hagáis mucho caso mirando esa secundaria la verdad es que no es fea pero no está en mis favoritas tampoco y bueno Suiza también le pasa un poco como parecido a Dinamarca rojo en la primera y blanco en la segunda así que bueno bastante sencillas en sí esas camisetas y llegamos al grupo F donde está la Alemania de Cross tenemos ahí la blanca es una camiseta preciosa que es una de las que seguramente me pille ya me tuve las dudas cuando me pillé la de España si pillarme la de España o la de Alemania primero y elegí la de España pero bueno esta va a estar seguramente en mi colección es preciosa la blanca se asemeja mucho a la camiseta otra vez me pongo ahí en duda no sé si era la de los años 80 precisamente la del mundial solo que las franjas estas que tienen en el pecho eran de colores con la bandera alemana y también me gustaría tener esa retro que seguramente me la compré en un futuro y es preciosa esta la verdad y la segunda pues bueno han elegido ese verde también con marcas ahí pues diferentes ¿no? cuadrados rectángulos por así decirlo también es bastante bonita pero no es de mi prioridad la verdad es que es muy bonita pero no no creo que me la acabe comprando seguimos con México ahí tenemos la primera verde como siempre y blanca en la segunda la verdad es que la primera es bastante bonita pero cuando vi la segunda dije vamos es la que me voy a comprar en verdad si tengo que elegir una de las dos la blanca la segunda me gusta muchísimo con esas franjas que tiene en el pecho y seguramente esa esté en mi colección seguimos con Corea del Sur también bastante básicas la roja la primera y la segunda la blanca con ese difuminado por así decirlo ¿no? de colores no sé si es naranja y negro en el pecho bastante sencilla no me gusta demasiado y bueno para acabar el grupo tenemos a Suecia tenemos ahí pues también otra selección típica con sus colores ¿no? blanca amarilla en la primera y azul en la segunda la primera no me llama demasiado y bueno la segunda si me llama no es de mis favoritas que me vaya a comprar pero si me parece muy bonita esa tonalidad de azul que tiene llama la atención bastante es como llamativo ¿no? reluciente brillante y la verdad es que es muy bonita no sé si me la compraré he dicho que no pero no la descarto porque cada vez que la veo me gusta más llegamos al penúltimo grupo grupo G tenemos ahí a la Bélgica de Batsuagi por la que sale en la imagen ¿no? tenemos la primera equipación la roja otra que me gusta demasiado al nivel de la española y la y la alemana como he dicho antes me gusta muchísimo ese diseño así que es otra de las que estará en mi colección próximamente y la segunda como hemos dicho Batsuagi ahí está como modelo es amarilla me gusta demasiado tiene una tonalidad como me pasa con la de Suecia ¿no? tiene ese color amarillo brillante no sé me gusta demasiado y no sé si me acabaré comprando las dos pero me gustan demasiado las dos en Inglaterra pues bueno como siempre blanco la primera segunda roja típicos colores típico diseño de la Inglaterra no hay mucho cambio así que bueno ahí está seguimos con Panamá rojo en la primera y blanco en la segunda con un diseño así en la segunda pues bueno con tonalidades de rayas azules así por así decirlo de cuadrados no sé la verdad es que las dos muy sencillas New Balance se parece un poco bastante al diseño de la equipación del Sevilla ¿no? que lleva en este año no cambia esta marca mucho los diseños un poco un poco innovadora y bueno en la última tenemos ahí a Túnez me pasa un poco como he dicho antes con Dinamarca y Suiza roja en la primera y blanca en la segunda diseños muy sencillos muy pobres la verdad que me parece una camiseta bastante fea no sé por qué estas marcas no deciden con los buenos diseñadores que hay por ejemplo en Twitter chavales que diseñan camisetas coger algún diseño de ese tipo la verdad es que bastante sosas y para acabar tenemos el grupo H tenemos a la Colombia de James Rodríguez tenemos ese amarillo me pasa un poco como la con Argentina ¿no? con la de Messi la segunda esas rayas que tiene el pecho pero en verdad estas tonalidades de colores pues me gustan muchísimo más me llama más la atención así que la de Colombia me gusta también bastante es una de las que puede ser elegida para mi colección y a la segunda tenemos ese azul con naranja ahí en el escudo en las rayas de Adidas no me gusta demasiado esta equipación así que no no es de mis favoritas tenemos a Polonia como segunda tenemos rojo en la primera y blanca en la segunda me parece que era así ahora mismo ya no me acuerdo tantas selecciones cuál es la primera y cuál es la segunda pero bueno bastante sencillas también un poco así más bonitas por esa raya que tiene en el medio ¿no? por lo menos no son tan sosas como la de Túnez y bueno una de las que más me gusta llegamos a la tercera la de Japón que ha elegido pues en la primera como siempre su azul ¿no? su azul oscuro y la blanca en la segunda pero nos tenemos que fijar en la primera que es súper bonita y han elegido para los dorsales fotos de me parece que de Oliver y Benji fragmentos pues de fotos de la serie y van a ir como los dorsales y el nombre del jugador pues con esas imágenes así que súper bonita y me gustaría comprarme ahí estaréis viendo en pantalla pues una foto de esos dorsales como es con las imágenes de Oliver y Benji y está bastante guapa una de mis favoritas sin duda y bueno llegamos a la última selección a la de Senegal no he encontrado una de ellas porque me parece que todavía no había salido o si está no la he encontrado la secundaria me parece que es la segunda por así decirlo la blanca y bueno es una equipación bastante normalita de Puma Sosita bueno podrían haberse esforzado mejor en los diseños así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy las camisetas del mundial espero que os haya gustado que os sirva mi opinión para si tenéis alguna de compraros como yo que me gustan mucho coleccionarlas así que nada se agradece si dejáis un like en el vídeo y si lo compartís para que llegue a más gente para que conozcáis cuáles son los diseños de este año que vamos a tener en el mundial suscribiros si no lo estáis que ayuda para que siga creciendo el canal y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós chau